¡Suscríbete al canal! Lo que yo soñé, tiene DirecTV Empieza 2004 y los abonados a Sky Chile se llevan las manos a la frente con la noticia DirecTV y su competencia directa adquiría todas las operaciones de Sky en Latinoamérica Así se juntaban los dos principales operadores de TV satelital directo al hogar o DTH Algunos son buenos solo en Navidad, otros son buenos todo el año DirecTV es mejor Aunque lo de juntarse es un decir, porque al final, como cada empresa usaba su propia tecnología para la recepción satelital Pues que una terminó quedándose con los clientes de la otra Suscriptor de DirecTV Si vives en las delegaciones Cuauhtémoc, Iztacalco o Denustiano Carranza El 16 de mayo es el último día que recibirás nuestra señal En México y Brasil, Sky absorbió a todos los clientes de DirecTV Mientras aquí pasó al revés DirecTV resultó como la marca que se impuso Él tiene la liga, ligas, control parental Él tiene Go Channel Todo está en digital Yo quiero poder avanzar No quedarme atrás Una llamada y hasta acá Tengo DirecTV Aunque en realidad, como empresa Eran los dueños de Sky los que se estaban comiendo a DirecTV Quienes hasta entonces eran representados en el país Nada menos que por BTR Y aquí toca aclarar que BTR nunca fue el dueño Sino un representante Como el franquiciado local que maneja una cadena de hamburguesas o un rentacar Llegó el momento de recorrer un nuevo camino Bienvenido Mita Rentacar Y Leasing Operativo BTR se encargaba de instalar, distribuir, operar y dar soporte a un servicio Que era controlado por los dueños originales de DirecTV Una visión más completa de la programación a tu alcance DirecTV No es nuevo, es mejor Dentro del nuevo DirecTV que se formaba junto con Sky Al final BTR también tendría una pequeña participación Aunque no será por mucho tiempo Porque mientras todo esto pasaba Es que BTR iba por su propio camino Hacia una ruta que terminará un año después En 2005 Con una de las mayores fusiones empresariales que se recuerde Y con las multas interpuestas por la SBS Por uso de información privilegiada en el proceso De la fallida fusión entre Falabella y DIS Que ocurrió en el 2007 O al menos una de las mayores que sí se realizó BTR más Metrópolis Intercom Competidores en el papel Pero no es la realidad Que hasta empezando esa década de los 2000 Una misma compañía americana Contaba con acciones e influencia en ambas empresas Aquí lo que se temía era la formación de un monopolio Por lo que las autoridades de libre competencia Exigieron varias condiciones para que se concretara todo Entre todas ellas Que BTR se retirara de su participación en el nuevo DirecTV Ah y de paso vender un servicio que seguía operando en Santiago TV Max Empezó por 1991 Bajo el principio de el cable sin cable Funcionaba bajo el protocolo MMDS Que explicado muy en simple significa que emitía su parrilla de canales vía microondas Que tenía que hacer el abonado para recibir TV Max Simple Solo necesitaba una antena con forma de arco Y el decodificador que ofrecía la empresa Las condiciones se cumplieron Y BTR con Metropolis finalmente se casaron La industria de la televisión cerrada se convertía así en un virtual duopolio Un escenario con dos grandes compañías repartiéndose la mayoría de la torta Cada vez que usas estas formas de pago Los servicios se activan inmediatamente Mucho más simple Mucho más fácil Si no fuera porque entre estos mismos años 2004 y 2005 Irrumpe un nuevo nombre que logra evitarlo Al apoyar e impulsar que llegara más competencia Este nuevo nombre se convertirá A quien finalmente defina a la industria de la televisión de pago Tal y como la conocemos el día de hoy A quien finalmente defina a la industria de la televisión de pago